Tremendo, bórralo, bórralo, yali, yali, yali La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquititos y volando bajito Y la lleva ya va a contar como así No se suelta, la tengo amarrada, oído Ya dormí con ella, la hice mi mujer Con quitarla no me ha sido fácil Le puse el freno, se lo hice como ese Y ahora no sale de papi Amanecemos más de una vez al mes No quieren salir de mi cama Buscándome, besándome Y hasta dicen que me aman Más de uno la critica Le preguntan que qué me ve Lo que muchos no saben Que se lo puse en el punto clave Como un niño me ve niña Yo me vi turismo a que la corté Y el querer es tan grande Que de mi cabeza no sale Oh, ese avioncito Lo tengo volando bajito Ella sale de mi sabana Con los ojos chiquititos Oh, yo no me complico Cumple los requisitos Cumple los requisitos Me entiende volando bajito Con los ojos chiquititos Más de uno la critico Más de uno la critica Oh, yo no me complico Más de uno la critica 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 Con los ojos chiquitico y volando bajito Tía, sacusa, sacusa, sacusa Y la lleva ya va a cortar Como así, sacusa, sacusa No se suelta, la tengo amarrada Tía, hay términos que producen La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquitico y volando bajito Tía, sacusa, sacusa, sacusa Y la lleva ya va a cortar Como así, sacusa, sacusa No se suelta, la tengo amarrada La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquitico y volando bajito Tía, sacusa, sacusa, sacusa Y la lleva ya va a cortar Como así, sacusa, sacusa No se suelta, la tengo amarrada Borralo, borralo, yali, yali, yali La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquitico y volando bajito Tía, sacusa, sacusa, sacusa Y la lleva ya va a cortar Como así, sacusa, sacusa No se suelta, la tengo amarrada, oído Ya dormí con ella, la hice mi mujer Con quitarla no me ha sido fácil Le puse el freno, se lo hice como ese Y ahora no sale de papi Amanecemos más de una vez al mes No quiere salir de mi cama Buscándome, besándome Y hasta dice que me ama Más de uno la critica Le preguntan que qué me ve Lo que muchos no saben Que se lo puse en el punto clave Como un niño me ve